Bien. Creo que donarme en Patreon no es una opción. Así que bueno, este sería un buen momento para donarme XD. ¡Suscríbete! Creo que me agradó la idea. La primera y la más obvia, yo ya sabía que iban a sacar este juego, así que absténganse de repetírmelo en los comentarios. Bueno basta. La primera y la más obvia, esa colección me parece buena, pero no tanto como lo fue la saga clásica. ¿Por qué digo esto? Yo no me considero tan fan de la saga X, porque la consideraba una saga que no era tan desafiante como la clásica, pero sin embargo, conservaba tanto buenos soundtracks, como una jugabilidad mejorada de la saga clásica. Y como si fuera más que obvio, salió un compilado de ambos del 1 al 4, que se considerará como la colección 1, y del 5 al 8, como la colección 2, que los noto como compilados y completos o mal puestos. Porque, vamos, si la colección 1 tiene del 1 al 4, ¿por qué chuchas no meter el 5 y el 6? Sabiendo que son los mismos juegos con las mismas gráficas, y un poquito de cambio en la jugabilidad, y a la colección 2 ponerle otros títulos, de Mega Man como el Maverick Hunter X, o los Extreme, por ejemplo. Pero bueno, aún así, lo considero aceptable. De las dos colecciones que serán lanzadas, me gustó por mucho la primera, porque están el Mega Man X1 y el X4, juegos que me introdujeron a la saga X, y siguen siendo mis favoritos. Bien, ahora pasemos a lo siguiente, que nos mostraron unos gráficos en HD como si de un emulador con textura se tratara. Siéndoles sincero, a mí, esos gráficos HD, en esa etapa de desarrollo, no me gustaron. Por una parte, parece que están hechos a la y se va, y sinceramente, se ven mejor los gráficos en HD de emuladores. Puedo estar equivocado y ser prejuicioso, como en la colección 2 de la saga clásica, donde la juzguen mal por tener gráficos malos en su primer trailer de aparición. Lo único que pido, es que mejoren los gráficos HD, porque esto, se ve feo, por lo menos en lo mostrado del X1, porque en el X8 se ven bien. Además, estas colecciones conservarán el mismo contenido como en las colecciones clásicas, lo cual es mostrar arte conceptual, poner soundtrack de los juegos, la ova del día de Sigma para la primera colección, así mismo como los trailers de los juegos. Aquí otro punto en contra del por qué fue mala idea no poner al Marevig Hunter X. También agregaron los desafíos que lo único que nos mostraron, es el cómo pelear con dos Mavericks al mismo tiempo. Si bien suena interesante este concepto, no le tengo tantas esperanzas a los desafíos en general, si de por sí, los desafíos de las colecciones clásicas, fueron ridículamente básicos y simples, que me hace pensar que se pondrán las pilas esta vez. Y bueno, para concluir con este punto, nos mostraron una imagen en donde sacarán las copias físicas ya sea por separado o juntas. Y siéndoles sincero, y aunque a mi cartera le duela, prefiero comprarme las dos versiones juntas, ya que así, podré jugar mis dos entregas favoritas de la saga, así mismo, como poderme acabar el Mega Man X6, X7 y X8. Concluyendo con este video, lo único que espero, es que tenga más trofeos, pulir los gráficos en HD para todas las versiones en general, y si no es mucho pedir, que los desafíos sean buenos, carajo. Y bueno nenes, hasta aquí dejo el video. Les doy las gracias a los usuarios, por haberme avisado de este trailer, ya que, de no ser así, yo me hubiera enterado mucho después, y sobre todo, muchas gracias por los más de 3 mil suscriptores en el canal, esperemos que sigamos tanto criticando como contando creepypastas, como hacer que este canal crezca cada vez más y más. Muchas gracias nenes y nenas. Y bueno, esto ya sería todo, denle like, que el botón no muerde, comenten, que la caja no araña, y suscríbanse, que hacer el click no mata, XD. Adiós, y nos vemos en mi siguiente video. ¡Gracias! 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 Wow, se estrenará el 24 de julio Lo bueno es que para cuando se estrenen, ya tendré tanto plata para el Megaman 11 como para estos compilados, XD